Y ahí le va el viejo Gabino, Guachecochino Con cartitas y palabras he venido a enamorarte Así dice la canción, porque de conquistarte te entrego mi corazón Por si es que quieres amarme No sabes cuánto me gusta mirarme en tus ojos claros No lo niego que me asustan cuando están bien enojados Pero ya no me preocupa con lo que se lo arreglamos Ya decídete, abuelita, ya no te hagas enrogar Mira que me estoy muriendo, mira que me estoy muriendo Con tu bocita de estar Y por no más diga mi como le hago, Guachecochino Aunque se lleve un plato de mole con pagavino Pero no, no se me raje, que ya me lo cae Tus padres andan diciendo que quieren que sea su yerno Y yo no se los remiento, eso sí que es verdadero Hay que esperar el momento a que me digas que quiero Tú y lo que me hace falta pa' tenerte aquí en mis brazos Yo ya guardé mis pistolas y ya no tiro balazos Voy a misa los domingos, tú dime Que falta y lo hago Con cartitas y palabras y unos versos que te cante Se bien no corremos lejos, se bien no corremos lejos Y compartiremos catre Que falta y lo que me hace falta pa' tenerte